Tras la aprobación en pleno del estudio de detalle para el área de regeneración y renovación urbana de la barriada El Pilar, el alcalde José María Román ha firmado los decretos para la aprobación de los expedientes para la licitación de las obras, que permitirán en una primera fase la construcción de tres bloques para un total de 26 viviendas. El alcalde ha destacado que estamos hablando de un expediente muy complejo, que tras numerosos trámites por fin ve la luz y comenzará a ser una realidad entre finales del presente año y principios de 2025, con la ejecución de esta primera fase, a las que seguirán más adelante una segunda y una tercera. El presupuesto inicial de las obras de renovación de esta primera fase supera los 2.700.000 euros, que serán cofinanciados por el Ayuntamiento en un 48,97%, el Gobierno de España, 31,78%, y la Junta de Andalucía en un 19,24%. Los proyectos se dividen por un lado en los dos edificios provistos en la Plaza de la Cerámica, y por otro, el edificio previsto en la Avenida Reyes Católicos. En esta primera fase de renovación de la Barriga del Pilar, se ejecutarán tres bloques de viviendas, dos en la Plaza de la Cerámica y uno en la Avenida Reyes Católicos. El bloque 1 de la Plaza de la Cerámica contará con ocho viviendas con dimensiones entre los 56 y los 82 metros cuadrados. El bloque 2 de la Plaza de la Cerámica contará con 11 viviendas con dimensiones entre los 55 y los 79 metros cuadrados. Finalmente, el bloque en Avenida Reyes Católicos contará con siete viviendas con dimensiones entre 53 y 80 metros cuadrados.